Por si vinieras a verme Me afeito temprano Me pongo ese perfume que huele a los veranos Cuando en brazos te cargué Por si vinieras a verme Me pongo esa camisa Que tú me regalaste cuando no había prisas Ni un antes ni un después Me pongo esa corbata Que ya pasó de moda Como yo también Y si no vienes Me acompañan en mi casa Esos libros y esos cuentos Que tanto te leí Y si no vienes Acomodo en la repisa Los juguetes que te daba Y te hacían tan feliz Por si vinieras Por si vinieras a verme Te espero en la sala Y escucho las canciones Es que tanto te gustaban Cuando eras un bebé Por si vinieras a verme Y aunque sé que no es lo mismo Y aunque sé que no es lo mismo Te imagino como un niño Que disfruta mi cariño Y que nunca va a crecer Me pongo esa corbata Me pongo esa corbata Que ya pasó de moda Como yo también Y si no vienes Me acompañan en mi casa Esos libros y esos cuentos Que tanto te leí Y si no vienes Acomodo en la repisa Los juguetes que te daba Y te hacían tan feliz Y no te sientas mal No es para reprocharte Es para decirte Que siempre estoy lista Por si vinieras Por si vinieras Y si no vienes Me acompañan en mi casa Esos libros y esos cuentos Que tanto te leí Y si no vienes Acomodo en la repisa Los juguetes que te daba Y te hacían tan feliz Por si vinieras 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 Acomodo en el Allá donde tú estás, cómo se ve la luna Allá donde tú vives, cómo se ve el sol Y a mí, cómo me ves Cómo me ves Desde tu perfección, cómo se ve mi vida Desde tu habitación, cómo se ve mi andar Y a mí, cómo me ves Por si me lo quieres decir Son las cosas que yo sé Es extraño preguntar, pero a veces Quisiera saber Cómo me ves Y que me amas, ya lo sé Y me aceptas como soy, pero a veces Quisiera saber Cómo me ves Desde tu situación, cómo se ven mis pasos Desde tu corazón, cómo se ven mis pasos Y a mí, cómo me ves Por si me lo quieres decir Son las cosas que yo sé Es extraño preguntar, pero a veces Es extraño preguntar, pero a veces Quisiera saber Cómo me ves Cómo me ves Y que me amas, ya lo sé Y me aceptas como soy Y me aceptas como soy, pero a veces Quisiera saber Cómo me ves Cómo me ves Cómo me ves Cómo me ves Te busqué, y ahí en lo simple te encontré En el aroma del café, en un verso, en una flor Y eso que, yo le di vueltas al mundo entero De ahí en el canto del aguacero, y donde se mete el sol Y al darme cuenta que, tu compañía, era mi pan de cada día Contigo me quedé Y tú, eres el mar, y yo la arena Tú eres la llama que enciende la leña Que da luz en mi interior Y así, como la luna y las mareas Tú eres el ritmo que sin falta me lleva A vivir, realmente a vivir Tú 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 No Te busqué Y ahí en lo simple te encontré En donde nunca imaginé En un beso, en un amor Y eso que, para encontrarte hice un largo viaje Y descubrí que eras el paisaje Y el alivio a mi dolor Y el alivio a mi dolor Y el alivio a mi dolor Y al darme cuenta que, tu compañía, era mi pan de cada día Y el alivio a mi dolor Contigo me quedé Y tú, eres el mar, y yo la arena Tú eres la llama que enciende la leña Que da luz a mi interior Y así, como la luna y las mareas Tú eres el ritmo que sin falta me lleva A vivir, realmente a vivir Y tú Eres el mar, y yo la arena Tú eres la llama que enciende la leña Que da luz a mi interior Y así, como la luna y las mareas Tú eres el ritmo que sin falta me lleva A vivir, realmente a vivir Tú, tú Tú, tú Tú, tú Viene en diciembre Se marcha en enero Y me deja con un pesar Vuelve de día Y se marcha de noche Se aleja sin anunciar Dicen que ves a los ojos De aquellos que sienten que todo acabó Que no se aleja por siempre Y que vuelve precisa como reloj Aunque por días Aunque por días me dejas Y si te va Y si te vas Mañana será otro día Y te esperaré Llega en la tarde Llega en la tarde Se viste de fiesta Y se extingue como una voz Vuelve de día Vuelve a la mesa Aunque por días me dejas Te alejas Te alejas Te busca mi corazón Te busca mi corazón Como luz del sol He preparado mi casa He preparado mi casa Y mi mesa Te tengo una habitación Te tengo una habitación Te puedes quedar Aunque por días me dejas Te alejas Te busca mi corazón Te busca mi corazón Como luz del sol He preparado mi corazón Y mi mesa Te tengo una habitación Te tengo una habitación Te puedes quedar Y si te vas Mañana será otro día Y te esperaré Y si te vas Mañana será otro día Y te esperaré ¡Gracias! 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 Como una medicina Como el sol En un invierno crudo Me llegó tu amor Y me transformó Mis ojos no miraban Hasta conocer Al Dios que dio su vida Por verme nacer De nuevo otra vez Yo quiero vivir Para tu placer Escribiré mil canciones Que hablen de ti Y declararé Y declararé Mi amor Por ti Con la poesía De mi corazón Con todas las fuerzas De mi alma Y de mi voz Y de mi voz Conocer de tu amor Fue para mí El cuadro El cuadro más hermoso Que llegó a existir Y no merecí Quisiera darte más De lo que puedo dar Y no consigo hallar Ninguna cosa más Que te pueda dar Mi voz Mi voz Mi canción No se apagará Escribiré mil canciones Que hablen de ti Y declararé Mi amor Por ti Con la poesía De mi corazón Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas De mi alma Escribiré mil canciones Que hablen de ti Y declararé Mi amor Por ti Con la poesía De mi corazón Con todas las fuerzas De mi alma Y de mi alma Y de mi voz Escribiré mil canciones Que hablen de ti Y declararé Mi amor Por ti Con la poesía De mi corazón Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas De mi alma Escribiré mil canciones Que hablen de ti Y declararé Mi amor Por ti Con la poesía De mi corazón Con todas las fuerzas De mi alma Y de mi voz De mi corazón Había olvidado Ese brillo en tus ojos Y tus simpáticos enojos Que me hacían desatinar Había olvidado La longitud de tu cuello Y los momentos Y los momentos Aquellos Que pasaban sin pasar Pero esta cuarentena Me ha enseñado Que aún sigo enamorado De ti Eres mi puerto seguro En un mundo tan oscuro Mi refugio Encuentro en ti Eres varo en las tormentas Que la vida Que la vida me presenta Mi refugio Encuentro en ti Le das reposo Y puedo seguir Había olvidado Había olvidado Que conversando Que conversando contigo Y aunque no siempre Sentirás sentimos Es donde más quiero estar Pero esta cuarentena Me ha enseñado Que aún sigo enamorado De ti Eres mi puerto seguro En un mundo tan oscuro Mi refugio Encuentro en ti Eres faro en las tormentas Que la vida me presenta Mi refugio Encuentro en ti Le das reposo a mi alma Y puedo seguir Sigo enamorado De ti Y si estás a mi lado 돌 ¡Verdad! Solo se te Que no ha sido en vano Que alguien me lo diga con las pruebas en la mano Que el hacer el bien tendrá al final buen resultado Que no ha sido en vano Todos esos años que extendimos nuestras manos Todas esas horas que nos dimos como hermanos Pero aún sin saberlo Que no me canse de besarte las mejillas Sin saber si sientes algo o si no estás porque te has ido Que no me canse de leerte bellos cuentos Sin saber que cuando crezcas estarán en tus recuerdos Que no me canse de llamarte en las mañanas Para hablar mil tonterías y del calor del otro día Que no ha sido en vano Que alguien me asegure si al final se ha percatado Que el amar y dar sin condiciones fue acertado Que no ha sido en vano Todos los abrazos que en la vida repartimos Todas las canciones y emociones Que invertimos en vano Que no ha sido en vano Que no me canse de besarte las mejillas Sin saber si sientes algo o si no estás porque te has ido Que no ha sido en vano Que no me canse de leerte bellos cuentos Sin saber que cuando crezcas estarán en tus recuerdos Que no me canse de leerte bellos Sin saber si en el futuro estarás para escucharme Que no me canse de luchar por tus anhelos Sin saber si en el futuro estarás sin saber que un día en cambio Me dirás que he sido bueno Que no me canse de llamarte en las mañanas Para hablar mil tonterías y del calor del otro día Sin saber si en el futuro estarás sin saber Esperar en ti, difícil sé que es Mi mente dice no, no es posible Pero mi corazón, confiado está en ti Tú siempre has sido fiel, me has sostenido Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardaré tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Esperar en ti, difícil sé que es Mi mente dice no, no es posible Pero mi corazón, confiado está en ti Tú siempre has sido fiel, me has sostenido Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en tu corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardaré tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Tú siempre tienes el control Sigo tus pasos Sigo tus pasos Aunque a veces haya niebla en el camino Aunque a veces no te vea te imagino Sigo tus pasos Sigo tus pasos Aunque a veces sin notarlo Aunque a veces sin notarlo me desvío Y mi corazón lejano siente el frío Sigo tus pasos Y es el final de mis días Serás mi palma y alegría Aquella perla perdida Que al final encontré Y hasta que no tenga aliento Serás mi fe, mi sustento Aquel tesoro escondido Que por tiempo busqué Sigo tus pasos Lo decido cada día en la mañana Y no importa si otras voces por mi llaman Sigo tus pasos Sigo tus pasos Sigo tus pasos Y en tus huellas hay olvida y esperanza Y en mi mente te vislumbro a la distancia Sigo tus pasos Y es el final de mis días Serás mi palma y alegría Aquella perla perdida Aquella perla perdida Que al final encontré Y hasta que no tenga aliento Serás mi palma y alegría De mi sustento De mi sustento Aquel tesoro escondido Sigo tus pasos Sigo tus pasos Siento en mi piel cuando el frío se va Siento el dolor como un hombre normal Y aunque mis ojos vean la eternidad Aún soy terrenal Veo que en mis manos aún pueden tocar Y siento la tierra en mis pies al andar Y aunque camine con rumbo a mi hogar Aún soy terrenal Paso el tiempo y siento que me he conformado Con solo esperar Y la vida es un regalo que se nos ha dado Para disfrutar Quiero vivir con más ganas Cantar y alegrarme Sin poner medida Con risas y abrazos Curar las heridas Es corta la vida Quiero sentarme a la mesa Y con mis amigos olvidar tristezas Brindar por la vida Y que amar sin reservas Sea mi fortaleza Que el cielo aún espera Creo que tus labios aún puedo rozar Son como azúcar Son como azúcar a mi paladar Y aunque mis ojos vean la eternidad Aún soy terrenal Paso el tiempo y siento que me he conformado Con solo esperar Y la vida es un regalo que se nos ha dado Para disfrutar Quiero vivir con más ganas Cantar y alegrarme Sin poner medida Con risas Con risas y abrazos Con risas y abrazos Con risas y abrazos Con ή treat las heridas Es corta la vida Quiero sentarme a la mesa Y con mis amigos olvidar tristezas Brindar por la vida y que amar sin reservas Sea mi fortaleza Que el cielo aún espera Que el cielo aún espera Quiero vivir allá en una casa En las montañas Cerquita del cielo, cerquita de Dios Quiero vivir allá donde el aire es puro y sano Donde puedo respirar el mismo sol Pero todavía no, no Y aquí estoy En este valle de huesos estoy Soplando vida y aliento Aquí estoy En este valle tan desierto Tan sediento de tu amor Aquí estoy Quiero vivir allá donde siempre es primavera Cerquita del cielo, cerquita de Dios Quiero vivir allá donde canta la mañana Donde hay árboles que danzan con el sol Pero todavía no, no Y aquí estoy Y aquí estoy En este valle de huesos estoy Soplando vida y aliento Soplando vida y aliento Soplando vida y aliento Aquí estoy En este valle tan desierto Tan sediento de tu amor Aquí estoy Aquí estoy Perfectamente imperfecto me siento contigo Como compás descompuesto que indica el camino Llenas mi copa de versos me das alegría En ti encontré las respuestas a mis disyuntivas Bebo contigo la copa y disfruto la vida Bebo sin miedo al mañana y voy de crecida Aunque se apaguen las luces y no haya salida Tú eres mi luz Tú eres mi luz Tú eres mi luz Completamente incompleto me aceptas y sigo Como una llama que muere y encuentra respiro Llenas mi copa de versos me das alegría Llenas mi copa de versos me das alegría De crecida Aunque se apaguen las luces y no haya salida Aunque se apaguen las luces y no haya salida Bebo sin miedo al mañana y vuelvo sin miedo al mañana y vuelvo crecida Aunque se apaguen las luces y no haya salida Tú eres mi luz 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 No fue tu autoridad ni tu poder Lo que cambió mi corazón No fue tu majestad y tu esplendor Lo que me habló y me transformó Lo que me lleva a seguir Este camino hasta el fin Fue tu amor Tu compasión imposible Tu gran bondad que me ciñe La dulzura de tu voz Fue tu amor Te entiendo como la brisa Te entiendo como la brisa Que cura como sonrisa Y me alegra el corazón Tu amor Fue 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 tu gracia Fue tu amor Me esta bendición Tu compasión imposible, tu gran bondad que me ciñe la dulzura de tu voz Fue tu amor, tan tierno como la oriza, que cura como sonrisa y me alegra el corazón Fue la cruz, y como débil te hiciste, y sin reservas te diste, me mostraste tu perdón Fue tu amor, tu amor Fue tu amor Sobre tu regazo ponme ahora, y en mi corazón marca la hora, para volver a comenzar Solo una mirada es suficiente, solo un beso tuyo aquí en mi frente, para volver a caminar Que sea un momento sin igual, sin precedentes singulars, para empezar, para empezar Dame un nuevo día para comenzar, y una melodía para caminar, dame las palabras que me llevarán A caminar haciendo tu voluntad, dame la sonrisa que hay en tu interior, y la sincronía con tu corazón Dame sintonía, dame dirección, para escuchar cada mañana tu voz Sobre tu regazo ponme ahora, y en mi corazón marca la hora, para volver a comenzar Solo una mirada es suficiente, solo un beso tuyo aquí en mi frente, para volver a caminar Que sea un momento sin igual, sin precedentes singulars, para empezar, para empezar Dame un nuevo día para comenzar, y una melodía para caminar, dame las palabras que me llevarán A caminar haciendo tu voluntad, dame la sonrisa que hay en tu interior, y la sincronía con tu corazón Dame sintonía, dame dirección, para escuchar cada mañana tu voz Dame un nuevo día para comenzar, y una melodía para caminar, dame las palabras que me llevarán A caminar haciendo tu voluntad, dame la sonrisa que hay en tu interior, y la sincronía con tu corazón Dame sintonía, dame dirección, para escuchar cada mañana tu voz Dame sintonía, madera, maya necesito, y unholcado Dame un nuevo día para acá, para necesitar media y tu hora, para que medimos Te busqué, te busqué por todas partes, créeme lo que te busqué Entre los hoteles, en las plazas y los trenes, te busqué y no te hallé Te busqué, te busqué incansablemente, créeme lo que te busqué En mil direcciones, en montes y valles, no te divisé y no te hallé Y estabas a mi lado y por mucho tiempo lamentablemente yo te había ignorado Aunque tus palabras ya por mucho tiempo me habían cautivado Yo no lo sabía que en todos mis días eras lo buscado Y estabas a mi lado y pacientemente viéndome bajar me habías esperado A que comprendiera que aunque vaya lejos tú eres un anhelado Y mi corazón encuentra su lugar cuando estoy a tu lado Y estabas a mi lado Te busqué, te busqué por todas partes, créeme lo que te busqué Entre multitudes en las calles y en los bares, te busqué Y no te hallé Te busqué, te busqué insistentemente, créeme lo que te busqué Y en mis pensamientos en cada momento yo te dibujé Y no te hallé Y estabas a mi lado Y por mucho tiempo lamentablemente yo te había ignorado Aunque tus palabras ya por mucho tiempo me habían cautivado Yo no lo sabía que en todos mis días eras lo buscado Y estabas a mi lado Y impacientemente viéndome bajar me habías esperado A que comprendiera que aunque vaya lejos tú eres un anhelado Y mi corazón encuentra su lugar cuando estoy a tu lado Estamos a mi lado Estamos a mi lado Estamos a mi lado Ese descanso en tu viaje quisiera ser Y la palabra que te calme quisiera tener Esa voz en lo profundo que te llame a sentir Y la luz en la penumbra que te invite a vivir Es el lugar donde sueñas quisiera ser Donde regresen tus planes y florecer Esa fuente en el desierto que te sacia de tu ser La mirada en la tormenta que te calme otra vez Ese poema olvidado, ese sueño abandonado Quisiera traer esa canción olvidada, esa emoción apagada Quisiera encender para verte reír, para verte vivir Esa ilusión del pasado, esa voz que se ha callado Quisiera escuchar esa sonrisa borrada Esa luz en ti apagada, quisiera alumbrar Ese descanso en tu viaje quisiera ser Y la palabra que te calme, quisiera tener Esa luz en ti apagada, esa luz en tu viaje Esa luz en lo profundo que te llame a sentir Y la luz en la penumbra que te invite a vivir Ese poema olvidado, ese sueño abandonado Quisiera traer esa canción olvidada, esa emoción apagada Quisiera encender para verte reír, para verte vivir Esa ilusión del pasado, esa voz que se ha callado Quisiera escuchar esa sonrisa borrada, esa luz en ti apagada Quisiera alumbrar Tómame la mano para caminar contigo No has estado sola, no, nunca en el camino Tómame la mano para caminar contigo No has estado sola, no, nunca en el camino Aquí estoy, aquí estoy contigo Aquí estoy, aquí estoy contigo No, no, no A tu lado estoy contigo No, 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 no No, no, no Oh-oh-oh-oh